en que una mujer de 80 años intenta arrojar a su nieta a un canal de riego en Matamoros, Coahuila. Dos hombres que iban en un camión observaron ese forcejeo y se detuvieron para auxiliar a la niña. La División de Seguridad Pública del municipio informó que la mujer, quien en el momento estaba desnuda, fue detenida. Informaron con reportes de maltrato infantil y al parecer padece de esquizofrenia.